fábula número de las fábulas de esopo fábula número el médico ignorante un médico ignorante trataba a un enfermo los demás médicos habían asegurado que aunque no estaba en peligro su mal sería de larga duración únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente al cabo de algún tiempo el enfermo se levantó y salió pálido y caminando con dificultad nuestro médico le encontró y le dijo cómo están amigo los habitantes del infierno tranquilos contestó porque han bebido el agua del lecteo pero últimamente hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos y a todos los apuntaban en su libro iban a apuntarte a ti también pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello fin de la fábula esta grabación es del dominio público y y y y y y